Si tú alguna vez has pensado en volver aquí donde me has dejado Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Sabes me río cuando ríes pero ahora me escucho a mí mismo Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Si, si, si puedo cosas y dinero, tú sabes hago todo lo que puedo Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Si, si, si Creo que siempre seré tu esclavo, aunque esté vivo, muerto y enterrado Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Si, si, si Si tú alguna vez has pensado en volver aquí donde me has dejado Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí Ven aquí, ven a mi lado y quédate justo aquí